Ciudad de Nueva York Es el basquetbol ¿Dónde? Vaya, ¿y ahora qué? ¡Oigan, oigan! ¿Qué pasa? ¿Nos están viendo otra vez? ¡Ciérralo, ciérralo! Ya lo cerré Eso Cielo ¿Qué? Prometiste buenos lugares ¿Que no te gusta dónde estamos? Nuestro vecino está haciendo algo muy raro bajo su gabardina Cielo, déjame ver este juego, Barclay es un aniquilador Oigan, alguien va a aniquilar a alguien No, ¿en serio? Guau, ¿un aniquilador? Déjenme ver Allá, es él, ¿lo ven? Es enorme Es bueno Es mío Muy bien, ven por él Sí, cuidado abajo ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Tiempo! ¡Quiero tiempo! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Ya no juegues! ¡Háganlo! ¡Muevelo! ¡Hasta adentro! ¡Lo conseguí! ¡Traje su talento! ¡Oh, sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No, no, no! ¡Has jugado muchos minutos! ¡No estoy cansado! ¡Traigan al doctor! ¿Estás bien? Sí, hermano. ¿Seguro? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien, seguro? ¡Ánimo, Patrick, a jugar! ¡Haz una... ¡Mira a tiempo! ¿Qué le pasa? ¡Cuánto tiempo!